bienvenidos al programa de cine volvimos con una nueva edición ahora es un formato un poco más reducido vamos a tratar de ser un poco más resumidos para hablar de las películas en esta ocasión vamos a empezar con una que está nominada al oscar bueno en realidad tiene bastantes nominaciones al oscar y la verdad es una película muy interesante muy curiosa que se llama The Banshees of Inisharing es una película bastante curiosa porque trata de dos amigos que dejan de ser amigos de un pronto a otro porque uno de ellos tiene un problema de depresión entonces ya quiere cortar toda relación con su amigo y el otro simplemente no lo puede aceptar es una película con un guión muy interesante pero muy simple en realidad o sea uno piensa que el conflicto no podría dar como para desarrollar mucho y sin embargo la película lo hace a uno o sea realmente hasta lo pone a sudar de lo compleja que se vuelve toca el tema de las relaciones humanas verdad de qué tan complejas pueden ser y eso lo hace lo hace interesantísimo verdad de en un pueblo pequeño como dos personas pueden causar un caos realmente también la película tiene una fotografía hermosísima entonces por el lado visual también vale la pena verla y las actuaciones ni para qué verdad las actuaciones son lo mejor de lo mejor entonces vale mucho la pena verla ahora que viene la temporada de los premios oscar para que estén realmente al tanto de una película que tiene mucho para ofrecer y que empieza y que más bien viene de menos a más pero que al final realmente lo deja uno así como como bastante impresionado the bunches of any sharing recomendar suscríbete